hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube mis amigos como han estado espero que se encuentren bien y del mejor bueno amigos pues les comento no hemos hecho muchos vídeos ya que les cuento mi canal fue desmonetizado bueno yo tuve el error tuve errores y bueno fue desmonetizado y por eso no hemos hecho muchos vídeos como yo quisiera estoy esperando que vuelva a la monetización para que pueda yo hacer más vídeos inclusive pues estoy pensando en hacer más reseñas de películas y bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar este play móvil como ya lo saben me gustan las las figuras me gustan los play móvil y bueno amigos en esta ocasión en la toy colección puebla de este diciembre del 2023 conseguí este capitán pirata así es amigos pues tenemos este play móvil capitán pirata bueno amigos pues en este este play móvil sale en una revista la revista de play móvil y bueno yo nomás conseguí el pues nada más el la pura figura amigos y acá se las vengo mostrando porque la verdad es una buena pieza me gustó bastante dice capitán pirata con espada y calavera y tenemos en el fondo tenemos un barco pirata y vemos el clásico cráneo pirata y vemos la figura amigos que la verdad está padrísima figura original limitada dice play móvil tiene ahí los derechos las distribuciones y es lo que encontramos pero lo importante es la figura ya viene medio abierta amigos y bueno amigos vamos a sacarla para que la puedan observar la puedan ver porque la verdad está genial acá está el pirata pues acá tenemos al pirata amigos vean lo que bonito está vamos a enfocarlo bien pues ahí está amigos podemos observar tiene su sombrero lo que más me gustó de esta figura que tiene sus arracadas ahí pueden observar las arracadas amigos tiene un parche en el ojo como lo dice el pirata cojo con pata de palo y parche en el ojo como aquella icónica canción de joaquín sabina es una espada turca y bueno vemos que está elegantemente vestido este pirata y tiene esta parte para guardar su espada vamos a darle la vuelta porque la verdad está genial tiene este paliacate lo pueden observar y ahí está esta gabardina en rojo con negro y estos vivos rojos ahí vemos las botitas vemos el cinturón y la casaca ahora es muy padre la figura me gustó bastante vean las arracadas es lo que lo más bonito que tiene las arracadas el parche en el ojo la la barba y también viene con esta cabecita con este cráneo y este palo viene con este sombrero en dorado la verdad que está genial amigos a mí me gustó bastante pues acá tenemos amigos este pirata con este esta cabecita o este cráneo vean qué precioso está ahí ven ahí vemos aquí la espada con este cinturón es un pirata está bonito y como dice ahí figura original limitada quiere decir que no va a haber muchos muchas figuras de estas ahí pueden observarlo amigos la verdad está muy padre me gustó bastante y bueno amigos pues este último vídeo que estamos haciendo del canal abismo es para también desearles pues un feliz año un feliz 2024 espero que todos los espectadores del canal abismo pues logren sus objetivos sean felices y la pasen muy bonito en estos días y todos los días de su vida bueno amigos pues nos despedimos presentando este pirata de play móvil espero que les haya gustado la verdad que está muy bonito muy bonito a mí me gustó bastante lo estaba yo buscando desde hace mucho tiempo hasta que al fin lo conseguí y bueno amigos pues aquí lo presentamos bueno amigos pues nos despedimos hasta luego chao pásenla bonito esto fue el canal abismo si eres nuevo en el canal pues no olvides suscribirte amigo estamos presentando muchas cosas play móviles carros y en fin bueno amigos pues nos estamos viendo hasta luego chao feliz año y y Gracias por ver el video.